y ahora que te de puro digo si la tipa si hay que comprar los perfumes y todo se le nota en persona y al de a ti que me tienen una pata de jamón yo estoy a lo que ella diga me llevé de la emoción y vuelvo y cruza el baño el hombre ¿Qué es lo que mi gente? Bienvenido a Story Urbana le habla Daniel G señores, Rochi RD de boca en boca con el tema Uva, Bombón, Fitur y Chucky de Le Gua esto ha traído una nueva controversia a lo cual el musicólogo del libro postea Uva Bombón, el que más gusta de RD posteó el musicólogo del libro a lo que no se esperaba que Rochi reaccionara y reaccionó de la siguiente manera Rochi dice que se monte, que lo va a montar en el remix de Uva Bombón ¿verdad? pero aunque él monte por su lado y va para el canal del Chucky de Le Gua señores todo bien hasta que Rochi RD comenta hashtag Alfa el jefe montate en ese remix le invitó al Alfa el jefe a montarse en el remix de Uva Bombón señores o sea en este remix estaría el Alfa el jefe musicólogo el Chucky de Le Gua y Rochi RD en el tema ahora mismo más pegado Uva Bombón esto es lo que Rochi RD ha causado en las redes un revuelo a lo cual los seguidores del Alfa están muy molestos porque Rochi RD en todos los conciertos se burla del Alfa se burla de la música del Alfa diciendo que el Alfa la música del Alfa antes eso era lo que se escuchaba Caballo Subes de mi caballo el finfuan y que ahora Rochi RD ha venido a revolucionar el dembow dominicano con letras más picantes ¿Cómo le voy a trabajar eso a ti? desde los dos siglos ¿Cómo es lo que estoy diciendo? ¿Para qué la verdad? ¿Oye lo hay? ¿Es lo que Dios repite? El Alfa es un mojón a lo que le piste Es algo que se sabe no es que se llama los fanáticos se sabe y quieren venir y hablar de carro donde tengo un tipo de pecado no me hable de suelta cuando el mundo tiene carro aquí está el carro y el que no lo tiene lo va a mangar con su bendición la música es otra cosa la comida es la gente oye tengo los contactos no se lo va a pasar a nadie ¿Eh? 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 Se ven todos los conciertos Rochi RD burlándose de del Alfa el jefe a lo cual el jefe el Alfa el jefe no ha reaccionado todavía no se no se espera que reaccione ustedes saben como es el Alfa el jefe pero tampoco podemos esperar una colaboración ustedes saben que el Alfa el jefe a quien le falte respecto al Alfa el jefe el Alfa el jefe es una persona muy rencorita lo sabemos de la voz de Santiago Matías ellos tuvieron una quiquilla duraron mucho quillado y es una persona que que es difícil de sobrellevar el Alfa el jefe eh nada señores esto es lo que se está rumorando el remix de uva bombón músico lo del libro Alfa el jefe Rochi RD el Chucky del chucky de uva comenta en la caja de los comentarios ves bien tú lo que está haciendo Rochi RD te gustaría montar al Alfa el jefe en este tema coméntalo en la caja de los comentarios que es para ustedes ya que está ahí abajo suscríbete y comenta para que siempre te enteres de lo que pasa de tus artistas favoritos en el ambiente urbano señores me despido no sin antes decirles que H.U. Phil es el que se está adueñando ahora mismo del movimiento de los videos video 4K drone bailarina entrevista detrás de cámara promoción redes digitales estudio de grabación todo lo que un nuevo talento necesita nosotros lo tenemos 809-319-8365 señores esto es H.U. Phil el futuro de los videos nos estamos adueñando ya de nos adueñamos de par de bloques ya nada más falta el tuyo tírame 809-319-8365 H.U. Phil ya ustedes saben mi gente le habla Daniel G esto es Historia Urbana hasta la próxima UBA BOM 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 UBA BOM 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 el hombre